Mientras era atendido en la Cruz Verde, un estudiante de la Universidad de Guadalajara murió debido a lesiones que le provocaron al ser asaltado. Los hechos ocurrieron en las calles San Patricio y Mesa del Norte, en la colonia San Vicente en el municipio de Guadalajara, donde se reportó la agresión de dos balazos a un joven de 23 años en un intento de asalto, luego de que lo despojaran de su cartera y celular. En el sitio, elementos de la Policía Municipal de Guadalajara localizaron dos casquillos 9 milímetros. Al ser llevado a recibir atención médica, el estudiante falleció y fue identificado como Jorge Alberto. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.